Yo quiero saber cómo están en el amor. Aquí va. Bien. Ok, vamos a separarlo. Muy bien. Estás solito y estás muy bien. Me encanta tu actitud. Ok. Ok, honestamente. ¿Cuánta gente está aquí? Está aquí viviendo su primera relación. Tu esposa te dice que bajes la mano. Está bien. Si ella es tu primer amor, lo siento. Tú muy bien. Ok. ¿Cuánta gente está aquí totalmente desilusionado ante el amor porque los han hecho? Porque los han hecho bien. ¿Cuándo he ido a pensar que no creer en el amor iba a ser algo bueno? Ok, pero ahí les va la más importante. Que todavía yo no lo puedo responder. ¿Cuánta gente a pesar de que les hayan roto el corazón se han vuelto a enamorar? ¿Cuánta gente de que nos ha vuelto? ¡Azú! ¡Azú! ¡Qué bonito! Entonces, ¡Azú! 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 Espera un día ya te tiene lastimado. Dice la casada Yo le tengo lástima a ella Ya, se la acabó Bueno, esta siguiente canción va para todos ustedes Que levantaron la mano la última vez Y que han sabido Y han aprendido lo que quieren Y lo que no quieren Ahí les da Te conocí Yo no pensaba en amor ni motria y mucho menos que no lo sabía Y de pronto apareciste tú Good night, man Summer track Yo no sabía que con un beso se podía parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominara cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarme tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios descubrí que sí Y de pronto algo pasó y la paz enfatada en esas noches se alargaba Jamás pensé sentirme sola y fría y toda un estado acompañada Desde después todo se volvió un loco un día Yo no sabía que con tantas mentiras que ya ni tú te las creía Yo no sabía si tus besos pasarían de dentro del tiempo y lo aprendí de ti Y tampoco sabía que por extrañarte tanto ni desparadarte y que se secaran mis labios descubrí que sí Y tampoco sabía que no sabía que sí Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Y verdad es muy tarde ya Enamorado de alguien más ¡Gracias! 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 En mi caso Me pintó el cuerno Y cuando por fin De pedirme otra oportunidad Yo ya sé lo que le dije Pero hay alguien que vi Muy inspirada en la canción Y quiero saber su historia Tú Ahorita van a ver Esta interpretación Ahí viene ¿Cómo te llamas? Cinte Oigan un aplauso para Cinte ¿Cómo te mandas la bolsilla? Bien Bien Estás con Es mi primo No, no, no ¿Tienes a quién dedicarle Este tercer coro? Sí Ok No, no, no Vete para acá Sí Ok ¡Ay, no voy a llorar! Y yo Y yo Yo no sabía que con sus besos Iba a replastar Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazarlo No, no perdí bien de ti Y ni que existieran otras manos que al tocarme superarán lo que antes sentí Y las dos familias que no llegan cuando pasan Fue desde el año que me hizo cuando daño Es morir de ti Nada perdí de ti Nada perdí de ti